Una luz enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una luz que enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una voz proclama otra voz Un beso busca otra vez Una caricia presencia de un Dios Una sonrisa que apaga el dolor Una luz enciende otra luz Una luz enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una luz enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios El amor y solo el amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Enciende en el mundo el cero de Dios Una luz enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una luz enciende otra luz Un ojo le a un Un ojo le a un Un ojo le a una Un ojo le a un